bienvenidos una vez más a battle cat vamos a mejorar un gato lo único que creo yo de este gato es que tiene un buen gato como creo yo y dicen en el cobre a ver dónde estás esta base de gato una vamos a mutarla ah ok espero yo tengo un gato como porque casi sé que es una algo inútil guau gracias a su férrea voluntad se transformó en la base de gato una ideal con rayos láser modernos sigue haciendo pium pium con la boca al disparar aquí 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 en estas Oye, por lo visto no apareció Ningún Ningún nuevo gato combo Creo que Fue un mal Vamos a verlo Ahorita lo vemos en la Gatopedia Para ver cuánto daño hace y todo eso Primero vamos a verlo ¿Y qué tan rápido se recargará? No sé Bueno A ver, vamos a ver cuánto daño hace Oye, siempre hace Siempre hace la oleada A ver Es que estoy escribiendo Ultra Base Gatuna No sé ni qué está haciendo Ay Me viene un gorila Bueno, ahí está Creo que Creo que sí es muy mala Jejeje No hace oleada ese Ese changuito A ver Gatuna Yo confío a ti plenamente Yo sé que vamos a ganar Gracias a ti Por favor Gatuna Por favor Dale Dale Dale, dale, dale No ralentiza No No hace ¿De qué sirve tener oleadas? Si hace ataque individual Pero qué Pero qué Acaso tiene hacer oleadas Ahí Bueno Para que no las Para que no la vayan a Notar Igual no es muy caro Pero Ni siquiera tiene gato combo Ya Es algo Muy Inótil Muy, muy, muy Muy inótil De hecho Ay, can, can Tú sí eres bueno A ver Vamos a la Gatopedia A ver Que nos dieron A ver Que nos dieron Menú Gatopedia Súper raro No sé por qué Súper raro Esa cosa A ver Primero eso Nadie sabe por qué Pero este gato Ha pasado por un Entrenamiento Para convertirse En un Espléndido Fuerte Si Claro Su ataque De oleada Consiste básicamente En gritar Muy alto Se ha comprado El casco Del disfraz Por internet Le gusta Cosar A los extraños Fijiendo ser una torre Disparase Se emociona mucho Gracias A su ferra voluntad Se transformó En la base Gatuna ideal Con rayos Láser modernos Siguiendo Haciendo Sigue siendo Pium Pium Con la boca Del disparado Al nivel 30 Tiene 17000 De vida Si es pésimo Si No lo No lo Hace daño De 3600 Rango De 360 Bueno O la verdad Más la oleada Si Es una basura La verdad No la mute Bueno A ver Nada más Vamos a ver Los gato combos A ver si Es un gato combo Poner aquí Ah no se nos va a organizar Organizar Nuevo Ah Bueno Pues Pues no sirve Bueno Que estén todos bien Espero les haya gustado el video Que les haya servido de algo Ya saben No lo No lo Muten No sirve Que estén todos bien Pueden suscribir Chau chau